Yo tenía mucho razón, de algún paso al rostro Y me caí, que si fuera el año que entra, tuve que volver Y volver, volver Yo tenía mucho razón, de algún paso al rostro Yo tenía mucho razón, de algún paso al rostro Y volver, volver Yo tenía mucho razón